Hola, muy buenas tardes. Somos la compañía de Teatro de Títeres Dedos Pintados y Manos Revueltas desde la ciudad de Temuco, Chile. Estamos aquí para participar en el cuarto festival de Teatro de Títeres Cheati Internacional. Muy contentos e invitados por los organizadores, compañía de teatro Inti Pacha. Y, abuelo, cuenten las fechas. ¿Dónde vamos a estar? Estaremos del 15 al 18 de junio en la Universidad de Ciencias y Humanidades. La entrada es gratuita. Invitamos a los padres, a las madres, a los niños y a las niñas a ver el Teatro de Títeres. Habrán varios exponentes de América Latina. No se pierdan esta posibilidad de ver el Teatro de Títeres. Ahí lo vemos, ¿eh? Buenas tardes. Mi nombre es Natalia Villafañez de la compañía de Títeres en la Andaliega. Vengo desde Venezuela, invitada a esta cuarta edición del Chiati Títeres Internacional por la compañía Inti Pacha. Y vamos a estar desde el 15 al 18 de junio en la Universidad de Ciencias y Humanidades. Muy buenas tardes. Soy Yamisera Martínez del Grupo Teatro Guiñol Guantánamo de Cuba. Y estoy invitada por el Grupo Inti Pacha del Perú a este cuarto festival Chiati Títeres Internacional. Sí, sí, sí. Y los estamos invitando a todos del 15 al 18 en la sede de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Así que quedan todos invitados, ¿eh? Padres, niños, niñas, abuelitas, primitos. Ya. Los esperamos del 15 al 18 de junio. No se lo pierdan. ¿Qué pasa? Bien. Gracias.